Una señora fue denunciada por estar vendiendo flores en la vía pública, por lo que llegó la policía a averiguar qué es lo que estaba pasando. Esto pasó en Estados Unidos. La persona que la denunció fue una señora que también hay cerca, vende flores y regalos. Llegó la policía, la señora tiene 82 años y está vendiendo flores ahí en la esquina. Por suerte había un muchacho ahí cerca que fue el que la defendió y se acercó a ver qué es lo que estaba pasando. El hombre grabó toda la situación con el policía y con la señora que la estaba denunciando por estar vendiendo flores en la esquina. Él grabó todo y además por estar increpando a la señora, el policía lo detuvo a él. La señora de 82 años recibió un ticket por estar vendiendo flores sin permiso. Pero pusieron en evidencia a la señora, la otra señora que vende flores y regalos ahí cerca. Así que esto se hizo viral y mucha gente se enteró. Así que inmediatamente la gente fue a pararse a donde vende la señora de 82 años flores y le compraron todas las flores que ella tenía. Así que a nivel nacional, a nivel internacional, que esto pasó en Estados Unidos, la señora que la denunció quedó muy mal por su acción y quedó como en la envidiosa. Así que la señora de 82 años fue apoyada, llegó mucha gente, muchos latinos a ayudarla. Y de esta manera ahora la señora tiene muchas más ventas. Y aquí vemos el resultado de las buenas acciones y de la unidad de la gente. Y como también el resultado de malos sentimientos y malas actitudes hacia la propia gente. En lugar de apoyarla, finalmente la señora fue apoyada y finalmente esperemos que tenga su permiso para vender flores.